Hola, bienvenidos a la última Mirada News, soy Juan Carlos Sampié. Contrario a las noticias falsas que propagan los medios de la derecha, el presidente Daniel Ortega está facilitando el trabajo de las organizaciones internacionales de derechos humanos que vienen a Nicaragua. Por eso, mandó a la policía y a paramilitares a atacar la Universidad Nacional de Ingeniería justo cuando se encontraba ahí una misión de amnistía internacional. Ahora tienen un montón de pruebas y además de investigadores, son testigos. Policías, antimotines y paramilitares dispararon contra centros comerciales y gasolineras solo para que los empresarios se sentieran incluidos en la azonada. El comandante Ortega reapareció el 30 de mayo en una cantata en homenaje a las madrecitas. Recuerdo cuando era niño, muchacho, para el día de la madre, una florcita, una rosita roja para el que tenía a la madre en vida y una rosita blanca para quien tenía a la madre en el cielo. ¿De qué color será la florcita para las más de 100 madres que tienen a su hijo en el cielo después de la represión de las últimas semanas? Ortega no lo dijo. A solo un kilómetro de la concentración del comandante, policías, antimotines y paramilitares bajo las órdenes de Ortega hacían esto. No se da cuenta que su discurso es exactamente lo opuesto a lo que hace en realidad. Bendita comisiones de paz y bendito diálogo. El comandante cree tanto en el diálogo que mandó como representantes del gobierno a los títeres huachipilín. Esto solo tiene una salida. El camino tiene que llevar hacia la paz. Sí, el camino tiene que llevar a la paz, Bolivia, donde Evo Morales está preparándoles un exilio dorado. O quizás Almagro, tan empeñado en salvar al comandante, pueda conseguirle un salvoconducto a Uruguay. Primero, la OEA envió la misión que observó las elecciones municipales de 2017 fraudulentas y puso en práctica un proceso de implementación de las recomendaciones para sanear el proceso electoral. ¿Para perfeccionar la dictadura? Segundo, la OEA negoció la llegada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Habrá leído el informe? Hemos hablado sobre prácticas antidemocráticas de algún actor de la oposición. Y sobre todo nos referíamos a una, a la mentira. ¿A quién me recuerda ese estilo de expresarse? Desgraciadamente, el odio está sacando las uñas. El comandante predica la paz, pero hace la guerra. Es él el que controla a la policía y los paramilitares. Es la hora de tomar una posición clara y llamar a las cosas por su nombre. Primero vinieron por JR y no dije nada. Después vinieron por Maritza y no dije nada. Pero ya cuando agarraron a Chantal, ahí sí puso el huevo la gallina. Finalmente, los empresarios Piero Cohen, Roberto Zamora, Carlos Pelas y Ramiro Ortiz dieron la cara y demandaron elecciones anticipadas y la salida del régimen de Ortega. Solo les tomó ocho, nueve años. Pero mejor tarde que nunca. Es hora que Ortega se vaya. Y hasta Chantal Lacayo lo sabe. Que se dé cuenta que su pueblo está quebrado. Que necesitemos la libertad. Que necesitamos democracia. Ya lo dijo Monseñor Rolando Álvarez. Aquí no hay tiempo para falsas neutralidades. Aquí el que se queda neutral ya opinó y el que no opina ya decidió. Buenas noches.